Dominique me dijo que iba a estar. Me lo dijo a mí también, si es que no se durmió. Eso sí que es un gran amor, porque la hora es tremenda. Es adorable, Dominique. Fantástico. Hemos estado con ella en Estrasburgo, además en París. Hemos hecho una amistad con ella. Sí, sí, también. A pesar de que no la conozco personalmente, hemos hecho amistad. Sí, está Dominique. Está, está. Ya van a ir entrando. ¿Está entrando Dominique? Sí. Vamos a poner acá. Raúl, Virá. Ahí está. Ahí estamos todos. Javier, Raúl, Virá. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Néstor, Raúl Quintanilla. Freddy, buenas noches. Hola, Lita, Dominique. Buenas noches a todos. Néstor. Ay, no llego a ver. Espera, espera, espera. Buenas noches a todos, dice Lita. Bueno, gracias. Dominique. Dominique. ¿Cómo es, Patricio? Buenas noches, Dominique. ¿Escuchas, Dominique? El micrófono. El micrófono. Ah, no escucha. ¿Por qué no escucha a Dominique? Ella tiene que subir. No, no, no los escucha a nosotros. ¿Ah? Dominique. No tiene micrófono. Ah, no. ¿Está sin micrófono ella? Está sin micrófono ella. Sin micrófono. Está conectando. Ahí está, ahí está conectando. ¿Está escribiendo algo, no? Sí, no, se está conectando el micrófono ahora. Hola, Adolfo. Adolfo. Bueno, estamos ya a punto de comenzar. Esperamos apenas un minutito más y vamos a comenzar porque tenemos una noche con información interesante y queremos privilegiar la palabra de Jesús. Bueno, queremos darle la bienvenida y las gracias por la participación, acá en Andamiajes Lacañanos Nómades Online, a Jesús Martínez Malo, él es de DF, México, donde practica el psicoanálisis y es miembro del Econ Lacañán de Psicoanálisis. Bueno, Jesús, toda tuya la palabra, queremos escucharte, ya supongo que la gente habrá leído el argumento y estamos atentos a lo que digo. Hay un micrófono abierto, por favor, silenciando los micrófonos, que son tan amables. Podemos conocer. Gracias. Comenzamos Jesús, todo tuyo. El amor en cualquiera de sus formas no solo es dulce gozo ni deleite. El mismísimo amor cortés es un ejemplo de las alegrías, pero también de las aflicciones y sufrimientos que el amor ocasiona. Buenas noches. Quise decir esta breve cita antes de saludarles, decirles buenas tardes a los que estamos en México, buenas noches a los que están en el sur. Y a Dominique, buenas madrugadas. Dominique, quiero en primerísimo lugar agradecer a Estela Ocampo y a Eduardo Bernasconi por su... Voy a apagar el teléfono, que por más que lo pongo en silenciar... Perdón. No te hagas problema. Ya, listo. Decía que quiero agradecer a Estela Ocampo y a Eduardo Bernasconi su largueza. Largueza es una palabra que en el occitano bajo medieval del siglo XII o XIV, hasta XIV, que es la época que nos interesa. Esa palabra largueza quería decir gentileza, amabilidad, dadivosidad, generosidad, en una palabra cortesía. Muchas gracias entonces por la largueza que han tenido para conmigo de invitarme a Andamiajes. Gracias por aceptar. Bueno, yo quisiera en primer lugar hablar un poco de cómo y por qué me interesé en Lacan y el amor cortés. En ese orden, Lacan y el amor cortés. Porque durante una época de mi vida, hace muchos, muchos años, fue anterior la literatura, el psicoanálisis para mí. Y en épocas de mi remota infancia, había lecturas que tocaban temas medievales que me apasionaban desde entonces. Pero, digamos, eso es historia. Y yo lo que quiero marcar aquí es que en un momento también, ya siendo miembro del ECO, Lacan y el de Psicanalisis, hicimos un cártel para trabajar el seminario de la ética. Y en ese cártel, que desafortunadamente no llegó a un final, a lo que se esperaría de un cártel, la producción de algo, por ejemplo, fue la primera vez que yo hablé ante colegas, amigos, psicoanalistas de la edad media y de la literatura medieval. Y fue justamente a propósito de las menciones que hace Lacan en el Seminario de la Ética y el Psicoanálisis. Años después, trabajando yo solo ya al Seminario de la Ética, llegó un momento en donde hubo algo que me dejó absolutamente pasmado del Seminario de la Ética. Que fue aquella sesión del Seminario, no me acuerdo cuál de las 11 sesiones de la Ética en las que Lacan habla del amor cortés, no me acuerdo, en este momento tendría que buscarlo y no quiero perder el tiempo. Algo que me dejó pasmado, que fue la mención y la lectura que hizo Lacan de un poema. Un poema de un trovador extraordinario, considerado de los más, el mejor exponente de lo que fue el trobar clus, o sea, el trobar cerrado, el trobar hermético, la construcción poética hermética. El poeta se llamó Arnaud Daniel. Y el poema de Lacan lo lee en este seminario, y es sorprendente porque Lacan elige leer en el Seminario de la Ética, y un poema que, por cierto, es el único poema que Lacan lee en toda su obra, en todo su trabajo, en todo su recorrido. Es el único poema medieval que Lacan lee. ¿Qué cabría esperar si Lacan habla del amor cortés? ¿Cabría esperar un poema, digamos, del poeta, del trovador del amor por excelencia, Bernard de Ventadour, un poeta de loa a la mujer, de amor, de entrega, de dedicación, de pasión, de hablar de su belleza, de sus cualidades, de su aspecto, de su fineza, de su gentileza? Y no, nada que ver. Lacan se detiene, precisamente, y lee a su auditorio, un poema que es considerado por los medievalistas y por los filólogos y los estudiosos como el poema más obsceno, escatológico y hasta pornográfico de toda la literatura medieval en Occidente. No nada más en la región de Languedoc, en Francia. Lo que hoy es Francia, antes no era Francia aquello. De toda la literatura medieval en Occidente, el poema que es considerado por filólogos como el más obsceno, escatológico y pornográfico. Bueno, como ustedes saben, podríamos hacer una división, hago así la cabeza porque no es una cosa muy, que tenga que estar muy definida, pero podríamos dividir en dos el Seminario de la Ética. La segunda parte, que trata por completo de la cuestión de la ética del psicoanálisis y que tiene que ver con Antígono. Eso no vamos a entrar en eso, no es nuestro tema, pero la primera parte sí, porque la primera parte va a hablar de la sublimación, Lacan. Es interesante porque en el seminario anterior, es decir, en el deseo y su interpretación, él anuncia que en el siguiente seminario hablará de la sublimación. Y no es cierto, habló desde ahí, habló desde el deseo y su interpretación en las cuatro últimas sesiones, están dedicadas íntegramente de principio a fin a la sublimación. Y en la primera sesión de la ética, Lacan dice que va a tocar un tema que nunca antes había abordado, que es el tema de la sublimación precisamente. Y para empezar a hablar de la sublimación, trae a colación a Freud. Y nos recuerda Lacan, la teoría de las pulsiones de Freud, y habla del fin de la pulsión, el objeto de la pulsión, la meta de la pulsión, etc. Todos estos planteamientos freudianos, en donde para hablar de la sublimación, Freud va a hablar de un desvío de la libido hacia un objeto desexualizado. Y que el producto de la sublimación es un objeto del orden de lo sublime, de lo estéticamente sublime, o de algo que tiene que ver con el hacer el bien. O bien, por ejemplo, el altruismo, o bien la cuestión de la ciencia. Recordemos nada más de pasada que Freud, en su psicopatología, va a relacionar tres entidades, con comillas, entidades, con cierto tipo de productos de la sublimación. La creación artística con la histeria, la religión con la neurosis obsesiva, y la ciencia, no, al revés, perdón, la ciencia con la neurosis obsesiva, y la religión con la psicosis. Pero lo que quiero destacar aquí es que aquí encontramos, o podemos encontrar o situar, un punto más de separación de Lacan de Freud. Un punto donde Lacan toma sus distancias respecto a Freud, el tema de la sublimación. Porque para Freud esencialmente se trata de una cuestión del orden de lo sublime, mientras que para Lacan no. No necesariamente. Y precisamente por eso cita este poema que les acabo de decir. Para hablar de lo que él nombró en la ética del psicoanálisis, las paradojas de la sublimación. Lacan dice en la ética, Un poema, una creación, una artística, puede ser del orden de lo sublimación como esto, poema, recordemos, el más obsceno, escatológico y pornográfico de toda la literatura medieval. Se oyen con muchos ruidos. ¿Alguien entró con el micrófono abierto? Por favor, les pedimos a todos que cuando ingresen tengan el micrófono en mute. Hace un ruido que interrumpa, por favor. Sí, decía, decía... Fernando dice que no escucha, pero no sabemos por qué, Fernando. Fernando, si no escuchan ahora lo escucho. No, no sabemos por qué. Continúan, yo contesto por el chat. Continúo. Por eso Lacan va a citar este poema, esta Shansó. No se llamaban poemas en aquella época, sino canciones, Shansó. Y se va a detener en él para hablar de las paradojas de la sublimación, puesto que Lacan dice que lo que cuenta, verdaderamente a propósito de la sublimación, lo que cuenta, lo que importa, lo que hay que tomar en consideración, es la intención sublimatoria. Y entonces cita este poema. Pero es muy interesante porque se trata en realidad de un ciclo. No es un solo poema aislado. Es un ciclo. Se trata de un género poético de aquella época. Vamos a hablar única y exclusivamente de los siglos XII a XIV. Y vamos a hablar única y exclusivamente de la región comprendida, por un lado, entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Y por otro lado, los Pirineos y el río Loire, que es el sur de Francia. Lo que hoy sería considerado como el sur de Francia, eso era la antigua provincia romana de Acuitania, que es la Occitania medieval. Del otro lado del río Loire eran los reinos francos. No existía Francia como tal, como un solo país, existían reinos. En el norte se hablaba la lengua de Oil y en el sur se hablaba la lengua de Oc. Oil y Oc quieren decir sí. Y es una clasificación que hizo Dante de las lenguas romances, de lo que hoy conocemos como lenguas romances, con base a cómo se decía sí. Entonces, Oc quiere decir sí. Oil en el norte también quiere decir sí. Bueno, es un ciclo, decía yo, que existió un género poético que se llamaba Tensó. Tensó quiere decir tensión. En donde dos o más poetas debatían entre sí algún tema, generalmente de amor, generalmente alguna temática del amor. Y se debatían poéticamente. Cada uno sostenía su punto de vista con construcciones poéticas y decía el poema para argumentar contra el otro poeta. De eso se trata este poema. Lo que pasa es que no están los otros dos en el Seminario de la Ética. Otros tres poemas, perdón. Lacan, yo creo que no los conocía. No se sabía muy bien de la existencia de esto. No era fácil encontrarlo. Y Lacan dice, les voy a perdonar la lectura de los otros poemas. Esa fue mi primera pregunta. ¿Por qué habría de perdonar Lacan la lectura de estos poemas tan apasionantemente obscenos, escatológicos y pornográficos, según los medievalistas? Entonces, pues, mi primera pregunta con relación a este tema, hace muchos años, fue ¿por qué Lacan perdonar estos otros poemas? Vayamos a buscar esos otros poemas. Y fueron meses y meses de vanas búsquedas porque no estaban publicados, excepto en un solo libro, que estaba completamente agotado. Y tuve una suerte enorme de poder encontrar un último ejemplar en una librería perdida en un pueblo de la provincia occitana, cerca de Burdeos. Y me lo hicieron llegar a México. Lo conservo como un tesoro porque es un ejemplar único. Les muestro el libro. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Se llama Burlesque y obscenidad en los trovadores, el contratexto en la Edad Media. Y es una colección de una cincuentena de poemas, todos escatológicos. El mismo medievalista Pierre Beck, que fue el compilador de esto y el traductor al francés moderno, dice que en aras de conservar la pureza de los cantos, va a dejar los términos tal cual. Y son poemas en donde los trovadores nombran con sus letras a las palabras, sin ningún tapujo. No tratan de hacer una versión light de las cosas, digamos. Pero aún así la versión en francés me pareció muy educorada. Perdón, Jesús, ¿puede mostrar de nuevo el libro? Sí. Gracias. Si quieres la referencia, luego te la paso. Gracias. Ya, ya se ha visto. Gracias. Muy gentil. Decía yo que la traducción al francés moderno que hace Pierre Beck, a pesar de su advertencia, me pareció como un poco educolorada, ¿no? Como una versión light, como si fuera Coca-Cola light, por ejemplo. Porque sí conserva cierto pudor, digamos. Hago una aclaración. El occitano medieval es una familia lingüística, no es una sola lengua. Agrupa nueve lenguas diferentes, las que se hablaban en aquella región en ese entonces y se siguen hablando, ¿no? Como el catalán en España se sigue hablando, a pesar de que la lengua oficial es el español. En el sur de Francia hoy día se habla occitano. Se habla occitano, claro, moderno. Ya no aquel occitano de aquella época. Es como nosotros, podemos leer el original de Cervantes o de Góngora y podemos entender mucho, pero hay palabras que quién sabe qué diablos dicen. Entonces, el occitano es muchísimo, muchísimo más parecido al español que al francés. Y más aún al catalán. Por algo eran vecinos, ¿no? Por algo eran vecinos. Entonces, a mí me entró, le picó un mosquito, el mosquito de la locura. Y me di a la tarea de traducirlos del occitano. Claro que necesitaba yo diccionarios y conseguí nueve diccionarios de occitano medieval francés. Diccionarios de retórica, diccionarios de construcción poética, florilegios poéticos de la época medieval conseguí. Y pues me enfrasqué en la locura de ir traduciendo palabra por palabra. Obviamente, la gramática era lo más difícil, la conjugación de los verbos. Y tuve la suerte de encontrar un conjugador de verbos en occitano medieval. Y eso me permitió traducirlos. Y cuando lo traduje y tuve la primera versión, le escribí a Jean Alouche. Porque Alouche venía a México a dar, como parte de este seminario itinerante, que era el amor Lacan, en Buenos Aires, Córdoba, San José, Costa Rica, México, Montevideo, etc. París, naturalmente. Una de sus paradas era México. Y le escribí para contarle lo que había hecho y se quedó pues un poco asombrado, ¿no? Y me dijo que en el seminario yo presentara la temática del amor cortés. Es así que en su seminario, en 2005, me parece, presenté en el seminario de Alouche en México el tema del amor cortés. Y ahí hizo su debut la traducción al castellano de ¿Qué hice yo del occitano? Apoyándome a veces en el francés, ¿no? En la traducción al francés. Pero fue muy curioso e interesante porque Alouche habla occitano. Alouche es de burdeos. Entonces en la escuela hablaba occitano y en casa hablaba occitano. Como los catalanes, que siguen hablando el catalán a pesar de que la lengua oficial es el español, ¿no? Allá también. Y entonces Alouche leía una estrofa del poema en occitano. Yo lo traducía y claro, eso provocaba la risa, los comentarios. Algo que en México se llama el albur. Ese tipo de cosas, ¿no? Y luego en Costa Rica me invitó a Costa Rica a que yo también hablara del tema del amor cortés. Unos meses después. El producto de estas dos intervenciones mías fueron dos publicaciones. Una en Litoral y otra en Pie de Página, la revista esta que existió en Costa Rica y que luego desapareció. Entonces cuando se publicaron yo dije, ya acabé. Ya acabé con el amor cortés. Si no era cierto, no había empezado prácticamente, ¿no? Porque la siguiente pregunta que me hice fue, ¿habrá algún otro lugar donde Lacan habla del amor cortés? Y era una pregunta que no me dejaba en paz, no me dejaba tranquilo y empecé a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar. Y bueno, después de años, porque fueron años de búsqueda, con lupa en mano, encontré 42 referencias de Lacan al amor cortés. 42 referencias que van desde la relación de objeto. Estoy viendo. Aquí está. La primera referencia que hace Lacan al amor cortés a lo largo de su enseñanza. Con su enseñanza hablo no solo de los seminarios, sino de la enseñanza escrita. Los escritos, los otros escritos. Busqué en conferencias sueltas, radiofonía, la acuación, etc. En todo lo que pude y tenía yo de Lacan, busqué referencias al amor cortés, encontré 42. La primera aparece el 19 de diciembre del 56 en la relación de objeto. Y la última corresponde al seminario de Lanzú, a la sesión del 15 de marzo. Hay tres referencias en los escritos, en tres textos diferentes de los escritos, y una más en otros escritos. Ahí se agrupan todas las 42 referencias. Entonces, lo que hice yo a continuación fue hacer una especie de cartografía de las referencias de el amor cortés hechas por Lacan a lo largo de su enseñanza. Una cartografía que quiere decir establecer las coordenadas que me permitían situar esas 42 referencias en tal momento, de tal sesión, de tal seminario, o en tal párrafo, de tal texto de los escritos. Para establecer las coordenadas y hacer una especie de mapa. Hola, buena tarde. Buenas tardes, por favor. Si puede entrar con el micrófono cerrado, gracias. Disculpe. No, está todo bien. Continúo. Sí. Una especie de mapa, como esos que salen en las películas, donde están en un cuartel y la guerra, y está el mapa puesto, y ponen alfileres de donde van los ejércitos, y los avances, y los tanques. Es una especie de mapa, de cartografía del amor cortés en Lacan, en la obra de Lacan. Y luego dije, de esto no me sirve de absolutamente nada. No se trata nada más de ubicar, no se trata de hacer una topografía, no se trata de hacer una lista que puedo publicar en cualquier momento y ya. Se trata de decir algo de esto, ¿no? No es una operación de copiar y pegar las referencias y publicar un folleto con 40 páginas de referencias. Me seguí haciendo preguntas, y la siguiente pregunta que me hice es, ¿por qué en este momento de esta sesión, de este seminario, Lacan habla del amor cortés? ¿Cuál es la pertinencia de la referencia del amor cortés en este momento en el seminario de Lacan? Por supuesto, leía todas las sesiones en las que aparecía, pero no solo todas las sesiones en las que aparecía, sino a veces tenía que irme a sesiones antes, y a veces todo el seminario, y a veces sesiones después, y a veces me tenía que ir a otras referencias de otros seminarios, o de textos de los escritos, relacionados con lo que estaba diciendo en ese momento. Buenas tardes. Sí, continúa, Raúl, te voy a silenciar desde acá para que la gente que ingresa no hable. Continúa, por favor. Sí, entonces, fui ubicando, ya no era un mapa con alfileres, sino ahora empezaba a ser... Un segundito. Un segundito. Dale audio ahí. Ahí arriba ahí. Ahí arriba, señor. ¿O mi Jesús? ¿La velocidad de ahí? Sí. Sí. Un segundito. ¿Ya? Ahora sí. Ahí está, perfecto. Empezaba como a tejerse una red, una red de relaciones, de momentos diferentes en la enseñanza de Lacan. Era como una especie de red, pero conforme iba yo tejiendo esa red, de acuerdo a la definición que da Julian Barnes de lo que es una red, me daba cuenta que era una colección de agujeros. De agujeros que quería decir, eso quiere decir que había algo ahí que faltaba, que había algo ahí que faltaba, y lo que faltaba era el poder sacar una conclusión de por qué Lacan decía tal cosa sobre el amor cortés en ese preciso instante y no en otro. Y tampoco se trataba de hacer, insisto, una cuestión de copiar y pegar. Se trataba también de decir qué pensaba yo, qué creía yo y cuáles eran mis hipótesis y mis conjeturas. Y fui así tejiendo esa red, esa red para poder situar a cada una de estas referencias en su más estricta singularidad. Pero también en sus relaciones con las demás citas y con el contexto de la enseñanza de Lacan de ese momento. Insisto, tuve que trabajar muchas lecciones de antes y de después de aquella que correspondía. Y la pregunta siempre fue esa, ¿por qué Lacan en determinado momento de esa sesión hablaba del amor cortés? ¿Por qué se valió del amor cortés? Pero lo interesante es por qué se valió de esa figura, de esa varité, como diría Luz, del amor cortés, mucho más que de cualquier otra. Mucho más que de cualquier otra. Sabemos, a propósito de la Agalma y todo esto, del seminario de la transferencia, y de todo lo que desplegó también a lo largo de su enseñanza del amor platónico, el amor griego, el amor por los muchachos. Pero son más las referencias al amor cortés, que las referencias al amor loco de Bretón, al amor pasión, al amor de Dios, al amor a Dios, el amor filial, el amor al prójimo. Es decir, esta varité del amor, que es el amor cortés, fue a la que más recorrió Lacan a propósito del amor. Más que otras variedades del amor. Bueno, entonces, así fue mi trabajo. Fui con Lacan hacia el amor cortés. Fui desde Lacan hacia el amor cortés y seguí con Lacan durante todo su recorrido. Hacerlo a la inversa, partir del amor cortés para llegar a Lacan, hubiera sido partir de la literatura, partir de la filología, de las literaturas comparadas, del estudio de la poética trovadoresca, partir de la historia, de la sociología. En una palabra, eso era una labor de un académico, partir del amor cortés para llegar a Lacan. No, yo partí de Lacan para ir con él, seguir a Lacan en el amor cortés. Evidentemente que a lo largo de todo este tiempo tuve que recurrir a la lectura de medievalistas, en particular de tres, de cuatro, de René Nelly, de Jean-Charles Jusset y de Pierre Beck. Pero sobre todo, nada más y nada menos que de Roger Dragonetti. Roger Dragonetti fue un interlocutor privilegiado para Lacan. Durante el seminario de la ética, Lacan fue invitado a la Universidad Católica de Bruselas a dar las conferencias. Jesús, un segundito, Jesús, ¿me escuchas? Porque tenemos algún tonto que está poniendo mensajes de feo gusto en el chat y no sabemos cómo eliminarlo. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a intentar eliminarlos y si no, que solamente valgan para el tonto que lo puso. Yo no veo ningún mensaje. Eso, lo estamos poniendo nosotros. Vos sí, con la exposición. Gracias. ¿Cuál interrupción? Decía yo que Dragonetti había sido un interlocutor privilegiado. Lacan durante el seminario, en el transcurso de la ética, fue invitado a dar unas conferencias en la Universidad Católica de Bruselas. Y ahí conoció a Roger Dragonetti, un filólogo belga, que en los intermedios tomaban el café juntos, Lacan y él. Y al final de las sesiones que dio Lacan, se iban a cenar y se acostaban tardísimo hablando de la poesía cortés y de Arnaud Daniel y de los poetas corteses. Y cuando Dragonetti iba a París, iba a cenar invariablemente a casa de Lacan y pasaban toda la noche hablando. Hasta que Dragonetti se tenía que ir porque perdía el tren. Bien, y yo diría que Dragonetti se convirtió en un medievalista lacaneano y Lacan en un psicoanalista un tanto cuanto dragonetiano. Que mucho del conocimiento de Lacan de la literatura cortés y de la poesía cortés se la debió a Roger Dragonetti. Roger Dragonetti hablaba de la cosa del deseo. La cosa del deseo, para hablar de Lachos, Lacanina, la cosa del deseo. Y yo creo que de alguna manera Lacan mantuvo su deuda y pagó su deuda con Dragonetti puesto que le publicó. Hay un par de libros de Dragonetti publicados en Le Champs-Foydien de Seil. Y en Ornicard también publicó en Dragonetti. En fin, así fue entonces mi trayecto hasta que llegué al penúltimo de los seminarios donde hay citas de Lamor Cortés. Ese seminario de los no incautos yerra. Ahí encontré dos referencias, importantísimas las dos, pero absolutamente importantes. No quiere decir que las otras, algunas de las otras no lo fueran, pero estas, yo creo que si le otorgo peso es a estas dos. Porque le dan el mayor sustento a las conclusiones a las que yo llegué. Fueron las referencias que me permitieron llegar a conclusiones. Porque era muy bonito estar hablando y diciendo y exponiendo mis conjeturas, hipótesis. Bueno, pero ¿qué conclusiones tenía yo? Hasta ese momento nada. Estaba yo muy asustado porque no sabía yo cómo concluir esto. Y llegué a la sesión del 18 de diciembre de 1973. Que me parece absolutamente deslumbrante esta sesión. Porque es aquella sesión donde Lacan utiliza su topología borromeana, construyendo al nudo a partir de una trenza, precisamente. Es una sesión en donde Lacan, precisamente para mostrar y demostrar el fracaso del amor, construye el borromeano. Sabemos cómo era Lacan, que no le gustaban las cosas simples y sencillas. Le gustaba complicarse y complicar la vida a la gente en materia de su transmisión. Y es la primera vez, aquí ocurren dos cosas fabulosas. Porque es la primera vez en esta sesión que Lacan construye delante de sus alumnos el nudo y se los hace construir a ellos. Nosotros sabemos que la primera vez que Lacan habló del nudo borromeano fue durante el seminario Lambertz de la Psicanalice. Y que a partir de ahí no paró de hablarlo hasta su muerte. La segunda vez, el segundo seminario, la segunda ocasión en la que habló del borromeano fue en Ancor. Y la tercera vez en los no incautos, en esta sesión. Vemos cómo es una secuencia, ¿no? Son tres seminarios seguiditos, donde el borromeano está en primer plano. Pero en esta sesión ocurren dos acontecimientos fabulosos. Esto de que construye por primera vez el borromeano delante de sus alumnos y se los va a construir a él, porque en las sesiones anteriores estaba puesto en el pizarrón. O él lo construía equivocándose mucho. Incluso le pedía ayuda a Gloria para construir el borromeano, porque no le salía. Pero aquí se los da a construir. De las tres maneras que hay de construir el borromeano, elige la más complicada, que es la trenza. Que es terriblemente complicado, porque se necesita hacer una trenza con seis cruces, no una trenza simple de tres. Y no es fácil hacerlo. Eso es una cosa. Pero también es la primera vez, la primera vez, fíjense bien, la primera vez en toda su enseñanza, que Lacan se apropia del nudo. Lacan dice, mi nudo. Antes era el nudo borromeano, el nudo, el borromeano, el nudo. Ahora es mi nudo. Esto no es sin consecuencias. Es un acto. De apropiación. Es un acto performativo. En la enunciación, él lleva al acto la apropiación del nudo. Eso no es sin consecuencias. No es lo mismo hablar del nudo que de mi nudo. Y lo usa por primerísima vez para mostrar, insisto, y demostrar, nada menos que el fracaso del amor. El borromeano. Hay una relación estrecha íntima entre el borromeano y el fracaso del amor, entonces. Esto es un ejercicio clínico de la topología, para quienes dicen que la topología no sirve de nada. Esto es un ejercicio clínico de la topología. Usarlo para describir el fracaso del amor. En la segunda sesión que me interesa de los non-cautos, que es la segunda mención al amor cortés, fíjense lo que va a pasar. Es algo que a mí me dejó sin palabras, porque yo no recuerdo haber leído en Lacan nunca, nunca jamás, tal vez ustedes, sí, y me lo podrían refrescar en este momento. Nunca antes leí en mis lecturas de Lacan que Lacan dijera, todo el tiempo decía frases tajantes, categóricas, pesadas, fuertes, pero nunca les había dado un título nobiliario, alguna de ellas. Y aquí dice, establezco un principio, un principio. ¿Qué quiere decir un principio? Es como la ley de la gravedad. Es decir, la manzana cae siempre, a menos que estemos fuera del ámbito de la gravedad. Va a caer siempre la ley de Newton. El principio es una ley, es equiparable a una ley, digamos. Y Lacan dice, establezco este principio, que el amor es el amor cortésico. Vaya cosa, ¿no? Vaya cosa. No es el amor platónico, no es el amor a los muchachos, no es el amor pasión, no es el amor a Dios, no es el amor al prójimo, no es el amor divino. No es el amor cortésico, eso es el amor. El amor es el amor cortés, ningún otro. A mí me sorprendió mucho que dentro de la poca atención que los lacanianos habíamos prestado a esto. Yo no he leído en ningún lado que alguien haya subrayado esto. Y a mí me parece de capital importancia, ¿no? Me parece un sintagma muy pesado, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. Esto ya, digamos, podríamos hablar de que va hacia el final de su enseñanza, ¿no? En 1974, faltarían siete años para morir. Y no dejó de hablar del nudo borromeano. La última vez fue en Coraca, ¿sabían ustedes eso? Aquí les dejo mis tres. Hagan lo que puedan con ello. Fue la invitación de Lacan, fue el reto de Lacan. Entonces, esto, como les digo, fue una revelación para mí. Pero me metió en un problema muy serio. Quizás el más serio de todos. Los que había tenido durante este tiempo. Que, pues, tenía yo que dar cuenta de esto, ¿no? No lo podía dejar así. Ahí se los dejo. Yo tenía que decir algo. Bueno, malo, equivocado, ¿no? Pero tenía que decir algo de esto. Jesús, me pediste que te cuente, que te informe. ¿Tendrías cinco o diez minutos más, idealmente, como para exposición? Así después abrimos a... Me falta poco, me falta poco. Buenísimo. Ahora tenía yo que dar cuenta de este enunciado de Lacan, ¿no? Por lo menos mi versión. Por lo menos qué diablos pensaba yo, ¿no? Si podía decir algo. Y de ahí el título, de ahí el título, de ahí el título, el fracaso cortés del amor. Mi libro se llama, voy a hacer un... Un poquito más para atrás, más atrás, atrás. Ahí está, ahí arriba. Ahí está, perfecto. Una pequeña publicidad del libro. Y corre el dedo porque no sé el título. Ahí está, Lacan Cortés. Lacan Cortés, el fracaso cortés del amor. Fíjense cómo no dice el fracaso del amor cortés. No, es el fracaso cortés del amor. Y este subtítulo salió de una conversación con Alush. La última vez que estuvo en México hace dos años. Él estaba al tanto porque cada vez que nos veíamos o nos escribíamos, hablábamos un poco de esto. Él estuvo al tanto y yo estoy agradecido con Alush. Desde aquellas invitaciones en México y Costa Rica a participar de su seminario. Y por este subtítulo. Me dijo, ya acabó el libro, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se llama? Ya tiene título, ya. ¿Cómo es el título? Lacan Cortés. Ah, me dice, está bien. Pero ya ven cómo es el título, ¿no? Ya ven cómo es el título. Está bien. Está bien. Juega con la palabra cortés, claro, ¿no? Le dijo, sí, sí. Lacan es un hombre cortés. Es cortés con las damas, faltaban más, ¿no? Tenía fama, ¿no? Pero además, pues Lacan trabaja el amor cortés. Y está acentuado, pero cortés remita a cortés también, ¿no? Y me dice, sí, pero le falta algo que diga un poquito más. Y me sugirió este título en ese momento, el fracaso cortés del amor. Y me dice, piénselo, y luego me dice qué pensó. Y en ese momento tuvo una especie de iluminación. Porque yo le dije, no, no hace falta pensarlo. Ese título, en estas palabras, el fracaso cortés del amor, está cifrado el recorrido que hace Lacan con el amor cortés. Está cifrado ahí. Desde aquel 19 de octubre del 56, en la relación de objeto, en donde fue la primerísima vez que Lacan habló del amor cortés, hasta ese 15 de marzo del 77, en el Anzum, que fue la última. En esas palabras, el fracaso cortés del amor, se muestra que es el amor cortés el que, como ninguna otra de las variedades del amor, muestra el fracaso del amor. Dije que estaba cifrado ahí todo el recorrido de Lacan, en ese título. Y es lo que me permitió llegar a la conclusión del fracaso del amor. Y si el amor cortés es aquel, dice Lacan, que más se jacta de dar lo que no se tiene. Fíjense cómo estos grandes enunciados de Lacan, estos sintagmas de Lacan, que hoy día se usan por todas partes, y en Facebook están por todas partes, y todo el mundo los dice, se los saca de la manga por aquí, por allá, tienen que ver con el amor cortés, con el fracaso del amor. En este fracaso del amor, en este, el amor es el amor cortés, en este fracaso cortés del amor, no podemos dejar fuera, porque no lo están. Aquello que dijo la primera vez en 1958, durante las formaciones del inconsciente, amar siempre es dar lo que no se tiene, siempre, es la primera versión de la frase, luego va a cambiar. Amor, amar, siempre es dar lo que no se tiene, y no dar lo que sí se tiene. Esa es la primera forma en que lo enunció Lacan. Algún tiempo después, en las formaciones del inconsciente, ya lo transforma, y es lo que conoce todo el mundo, y lo dicen aquí, allá, en Facebook, en cualquier lado. Que es el amor, es dar lo que no se tiene, a alguien que no lo quiere. Pero tampoco podemos dejar fuera de este fracaso cortés del amor, y del amor es el amor cortés, a lo que dijo por primera vez el 12 de marzo del 69, de un otro al otro. Nada más y nada menos que no hay relación sexual. Fíjense qué interesante es esto que les voy a comentar. En ese seminario, de un otro al otro, hay tres sesiones donde habla del amor cortés. En la primera de ellas, que corresponde al 19 de marzo del 69, inmediatamente después de hablar del amor cortés, es la primera vez en toda su enseñanza que Lacan va a decir, no hay relación sexual. Después de hablar del amor cortés. Todo aquello de no hay relación sexual, es dar lo que no se tiene, tiene que ver con el amor cortés. Bueno, es imposible pretender que yo pudiera, en estos minutos que me quedan, y en los minutos que vamos a tener para conversar, es imposible que yo pudiera dar cuenta de todo esto al detalle. Es imposible, me tomaría semanas enteras que trabajáramos todas estas 42 referencias para ir de principio a fin y ver esa red con esa colección de agujeros que hay. Yo quisiera nada más para terminar ya, Estela, comentar dos hechos rápidamente que fueron determinantes en la parte final de mi trabajo. Cuando yo terminé el manuscrito y antes de meterlo a la editorial, lo di a leer a tres amigos míos, muy cercanos, muy queridos, y les dije que ejercieran la más feroz crítica que pudieran. Uno de ellos nos está viendo, perteneció a la escuela Raúl Vidal, y otros dos compañeros en México, aquí de la escuela, leyeron el manuscrito y me hicieron críticas muy importantes que me permitieron corregir cosas y completar cosas. También lo segundo fue tres seminarios que di yo, uno en Córdoba, en la Córdoba Argentina, porque hay Córdoba mexicana y Córdoba española, en la Córdoba Argentina, también invitado por Raúl. Y otro seminario en la Ciudad de México y otro en Monterrey en donde expuse, yo me expuse a responder preguntas a la crítica y esto me permitió desanudar nudos que estaban mal anudados y anudar a otros. Pero otro, con esto termino ya, es que cuando yo fui a la última vez a Argentina, en Córdoba, compré un librito pequeñito de Miller, yo no soy muy afecto a leer a Miller, para nada, lo menos afecto que leo de Miller son las versiones de Miller, del seminario. Pero le compré ese libro porque me llamó la atención el título que se llama Vida de Lacan. Y yo estaba en un problema porque yo tenía que entregar la introducción a la imprenta y nada más no me salía, pura página en blanco. No, no me salía nada, no podía ya decir nada. Decía, ¿ahora qué digo? Ya dije todo. No se puede decir todo como Cristín Papán. ¿Por qué uno se muere? Como ella, se deja morir. Pero bueno, yo leía ese libro y conforme lo iba leyendo, iba anotando las cosas que encontraba que no me gustaban, que me parecían contradictorias, que me parecían superfluas, que me parecían vanas, en fin. No soy muy amigo de las cosas que escribe Miller. Y no me gustó nada porque me pareció un libro que habla de la vida, pero no con relación a su enseñanza. Y yo creo que toda enseñanza está relacionada con la vida de quien enseña y que la vida de quien enseña está relacionada con su enseñanza naturalmente. Y entonces de pronto me ocurrió un fenómeno de palabras impuestas. Se me empezó a poner una frase en la cabeza que no me podía sacar de encima y machacaba y machacaba la cabeza y venía y venía y no me la podía alejar. La frase era la vida, pero de la enseñanza de Lacan. Y me pareció que... Bueno, yo dije, bueno, con Lacan lo que acabo yo de hacer a lo largo de estos 15 años de recorrido o algo así, con Lacan nunca se sabe todo. Uno nunca sabe con qué se puede encontrar con Lacan. Se lleva uno grandes sorpresas. Se sabe no del todo. Pero es un saber no todo el de Lacan. Es un saber agujereado. Siempre queda algo pendiente. Y cualquier lectura que hagamos va a ser diferente a la que hicimos antes de un seminario, por ejemplo. Esa es una enseñanza viva. Y entonces dije, yo me metí a la enseñanza de Lacan de esta manera, con el amor cortés, y descubro que es una enseñanza viva. No una enseñanza fija, estática, coagulada, como la que pretende Miller. Bueno, me parece que estamos a tiempo. Quiero que haya tiempo para preguntas y respuestas, comentarios. Como decía el argumento, bienvenida a la crítica. Mis amigos Estela y Eduardo me han prometido otra sesión en otro momento, porque me gustaría que trabajáramos juntos un par de esas menciones, de esas 42 menciones, por ejemplo, que ahora no da tiempo de hacerlo. les comento si es que están escuchando, y creo que sí todos, porque ahora vamos a abrir los micrófonos para que hagan preguntas, o lo abren cada uno de ustedes, pero algunas salvedades. Pero sí, hemos hablado con Jesús, para que él tenga también otro encuentro, que iremos viendo qué miércoles será. Tenemos una agenda muy cargada, pero estamos muy interesados en continuar, y que no sea muy lejano de esta presentación para mantener vivo esto que él viene diciendo. Enseñanza viva, también en este momento, de Jesús. Aprovecho para agradecerte el inmenso regalo que nos haces al dar toda esta información. Y confieso, antes de abrir a las preguntas, con el poder que tengo de ser quien está en este momento animando la velada, pero luego voy a ceder a todos los que quieran, que yo no había prestado la atención suficiente a esto que vos has hecho aquí, al marcar el amor de los hombres, y ego, o entre hombres, y este amor hacia la mujer o de la mujer, y este giro en la enseñanza de Lacan. Me parece una puntuación que uno podría decir, bueno, ¿cómo no te diste cuenta? Bueno, yo no me había dado cuenta en el sentido en que vos lo acabás de presentar. Te agradezco este señalamiento porque es muy, muy interesante. Y bueno, pasamos a las preguntas, quienes quieran hacerlas, les pedimos un orden, hay 54 personas en este momento en la sala, como ustedes ven, no somos muy duchos con el manejo de Zoom, iremos aprendiendo juntos. Algo más que quiero decir, esto surgió como un acto de resistencia que pensamos a esto que está el mundo viviendo, a una manera de hacer en conjunto cosas, un trabajo mancomunado, y bueno, y aquí estamos, un dolor. Así que, quienes quieran preguntar, pueden empezar a hacerlo. Están los micrófonos abiertos, supongo, ¿no? Adolfo. Un segundo, a ver si puedo abrirlo directamente de acá. para que tenga micrófono. Espera, unos puntitos de arreglo. ¿De verdad? Adolfo, abrite un micrófono, Adolfo. Adolfo Benjamín, Buenos Aires, Asociación Psicoanalítica Argentina. Quería hacerle una pregunta, yo tengo una colección que la debes conocer, la historia de las mujeres, en el segundo tomo, que está dirigida, uno de los que dirige esas colecciones, un historiador francés, y él dice, en el lugar donde habla del amor cortés, en un momento dado, dice, tenemos que tener en cuenta que en ese momento de la historia, del siglo XI, XII, la palabra amor, aludía directamente a la relación sexual. Entonces, la pregunta mía es, cuando vos estás leñando todo esto, ¿te referís al amor sexual, al amor o al enamoramiento? Perdón, voy a quitar a la gata que se acaba de subir, perdón. No, acá tenemos la nuestra que da vuelta, no hay problema. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, está bien, es algo que me faltó especificar aquí, la cuestión es la, un poco la falta de tiempo, porque me faltó hablar más de lo que era el amor cortés, por supuesto. Se trata del enamoramiento, se trata del enamoramiento sin la menor duda, porque el amor cortés se trataba de amar a una mujer, para empezar, había que seguir ciertas reglas. El amor cortés lo que planteó fue una nueva ética amatoria, plasmada en una nueva estética política, que fue la poesía trovadorista. Esta nueva ética amatoria tenía sus principios y tenía sus reglas, tenía sus códigos, que eran prácticamente sagrados. Incluso hubo teóricos del amor cortés. El gran teórico del amor cortés fue Andréa Lechapelán, Andrés del Capellán, que escribió el tratado del amor cortés. En él se plantean las reglas, los pasos que debe seguir el amante para conquistar a la dama. son dos posiciones, la del hombre y la mujer, que se ven trastocadas, que se ven transformadas de cómo era antes vivida la relación amorosa, en donde la posición del hombre cambió y la posición de la mujer naturalmente que cambió. Pero había que seguir ciertos pasos, ciertos procedimientos. Para empezar, la mujer tenía que ser una mujer casada, lo cual le da una condición de inaccesibilidad o por lo menos de mayor dificultad para acceder a ella. En segundo lugar, se dio en las cortes, no era un amor en el vulgo, en las villas, en los pueblos, era un amor cortés, de ahí su nombre, de las cortes, en donde el trovador vivía protegido por el señor feudal, llámese conde, duque, rey, el señor feudal, y él le cantaba a la dama, a la esposa, era una mujer casada, era una mujer prohibida, era la mujer del protector con quien se estableció un pacto de fidelidad, no solo con ella, sino con él, que se sellaba con un beso en la boca entre los dos hombres, un pacto de fidelidad feudal, de vasallaje, pero también con ella, ella era el amor, el amor idealizado, ahí la cuestión de la sublimación, por ejemplo, entre los procedimientos a seguir para la conquista de la dama, estaba el ser un hombre sumamente cortés, sumamente leal, se hacían juramentos de fidelidad, de obediencia, de obediencia, y se iba acercando, había un cierto acercamiento muy paulatino de miradas, de sonrisas, intercambios, de picaras sonrisas, hasta intercambio, por ejemplo, de alguna prenda, del pañuelo de la dama, por ejemplo, pero la dama ponía pruebas al caballero, esto está, hay códigos de eso, ponía pruebas al caballero, pruebas que, donde tenía que demostrar su lealtad, su valor, su fidelidad, y el hombre tenía que jurar fidelidad a la dama y jurar obediencia ciega, absoluta, a la dama, entre estas pruebas estaba lo que se llamaba el ASAG, A-S-S-A-G, ASAG, era la prueba mayor, ¿podés repetir cómo? ASAG, A-S-S-A-G, ASAG, era la prueba, así se llamaba en occitano medieval, el ASAG era la prueba que le imponía a la dama, al caballero, que era dormir juntos, incluso algunas veces desnudos, sin tocarse, sin tocarse, hay un poema de una trovairitz, una trovadora mujer, que se llama La Condesa de Día, que más claro que eso no puede ser esta prueba, eso es el paradigma dentro de la poética trovadoresca, el paradigma de la prueba de fidelidad, de la prueba de obediencia, donde se trata de dormir desnudos palabras de ella, de la trovadora, y que vos, y que yo os haga de almohada, que ella sirva de almohada para dormir. Entonces, la mujer era intocable. Evidentemente, esto puede quedar como una figura literaria, esto en la práctica es bastante dudoso que sucediera siempre así, que se respetara esto. Lacan lo dice en el seminario de la ética, Lacan dice que a pesar de esta prohibición de lo inaccesible, de las pruebas, de la ASAG, de todo esto, dice, estos medievales cogían, lo dice con esas palabras Lacan, y cogían más que nosotros, y cogían más que nosotros, no se andaban por las ramas. Pero, por eso digo, puede quedar como una figura literaria. Es un planteamiento en donde hay un cambio en la posición del hombre como el dueño, el amo y señor de la mujer, a la mujer tomando ese papel. Tomando ese papel. Incluso en este ciclo de poemas del cual yo les acabo de hablar, no mencioné cuál era la prueba. La tensión, pensó, establece una polémica entre Arnó Daniel y otros dos trovadores. Resulta que hay una dama que le pide una prueba a un caballero que dice estar enamorado de ella y la dama le dice, si estás muy enamorado, bueno, entonces me lo tienes que demostrar con una prueba. El caballero se rehúsa, no acepta la prueba, dice no, de ninguna manera. Los dos trovadores, Robert de Dufort y Truc Malek, defienden a la dama y defienden la posición de la dama y hablan mal del caballero diciendo que es un mal caballero cortés porque no sigue las reglas de la cortesía que es la obediencia ciega y absoluta a la dama. Mientras que Arnó Daniel se pone del lado del caballero y apoya al caballero en su negativa. ¿Cuál era la prueba? La prueba no era que fuera a combatir contra no sé cuántos que combatieran el torneo, que le hicieran un poema muy bonito, no. La prueba era algo totalmente del orden de lo carnal. Era que le besara y le oliera el culo. Ah, sí. A lo cual el caballero se opone y Arnó Daniel en su poema El que lee la can defiende la posición la negativa del caballero mientras que los otros dos apoyan a la dama y lo tachan de mal caballero cortés por no seguir los designios de la dama. Entonces se trataba de este amor sublimado, ¿no? Sublimado o contenido que no es lo mismo. No, la satisfacción está en desear y no en satisfacer. Claro, claro, claro. No, recordaba cuando decías esto, Jesús, de compartir la cama hasta desnudos sin que nada sucediera. No sé si recordás cuando estuvimos en Monterideo que habló Joachim Belenov en la última que apareció de Foucault en las confesiones de la carne, yo llevé algo de la biografía de Madma Gandhi donde él dijo y él lo decía abiertamente que él dormía con jovencitas desnudas probándose a sí mismo y a los demás que él podía soportar esa tentación por algo superior que era, bueno, su entrega a la espiritualidad y demás, ¿no? Entonces esta cosa de soportar todo lo que decía antes de contener el deseo. Contenerlo, exactamente, exactamente. Vamos a hacer otra pregunta porque les pedimos por la cantidad de gente que somos que sean preguntas cortitas para que Jesús tenga la posibilidad de hacer una respuesta en la extensión que él quiere y que quien quiera preguntar, por favor, que pase ahora a hacer la pregunta. Tiene que, tiene que, perdón, activar el micrófono. ¿Quién pregunta? Hola, Gianfranco. Gianfranco. Gianfranco, perdón, y los demás, por favor, desactivan el micrófono porque se lo hacen eco. Gianfranco, Catania va a preguntar desde Chile. Gianfranco, te escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos? Jesús, muchas gracias por la presentación, qué ganas de leer su libro, ¿no? Quería hacer una pregunta respecto a la palabra fracaso, ¿no? Que juega un rol importante, ¿no? En el título y en la forma en que usted está abordando la cuestión del amor cortés. Melo, se lo pregunto porque uno también podría ubicar en la noción de fracaso un cierto recorrido también en Lacan teórico al punto de que hay un texto, ¿no? Que se llama el psicoanálisis y razón de un fracaso, etc. ¿Cómo usted piensa la noción de fracaso? ¿Cómo ese fracaso se puede leer a la luz del amor? Gracias. Sí, justamente en el seminario de los no incautos, en estas dos sesiones que yo mencioné, la del 18 de diciembre y la del, creo que es 8 de enero, la otra es la del, sí, 8 de enero del 74, él va a hablar del fracaso del amor y lo va a explicar a través de la topología. Antes de construir la trenza, va a hablar va a construir los nudos borromeanos poniendo el amor de un lado, la muerte del otro, el amor divino y va a jugar con las posibilidades diferentes de cuál es el círculo de en medio. No es un borromeano como tal y como lo conocemos, no sería un borromeano estirado, digamos. No sé si están viendo el gesto que hago con las manos. Es que a mí me parece la pantalla en gris ahorita, no sé qué pasa. Sí, 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 se ve sus manos tirando un elástico tirado. Sí, sí, sí. Eso viene explicado muy bien en el libro de Alouche del amor Flacán, este fracaso del amor, donde a través de los nudos explica cómo el cristianismo vino a ocupar el lugar del deseo en el amor. Y es a partir de ahí que habla de fracaso del amor. Y luego es que construye la trenza. Ahora, sí, yo creo que tiene que ver con toda esta línea que decía yo que hay un continuo, ¿no? Que empieza con esta cuestión donde cuando Flacán habla de que el amor es dar lo que no se tiene en lugar de dar lo que sí se tiene, que luego se cambia el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere y también lo de la no relación sexual. Yo creo que ese es el fracaso del amor. Porque Flacán llega a decir también en uno de estos seminarios que en Ancor lo llega a decir. En Ancor, es en Ancor, no me acuerdo qué sesión, pero en Ancor habla de que el amor va a sustituir al deseo. Que el amor quede en el lugar del deseo. ¿Se puede sostener aquí el amor? Él habla del fracaso. Es lo que podría decir Gianfranco. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, pasamos a otra pregunta. Tiene que activar su micrófono y los escuchamos entre todos. Antes no le agradezco a Benjamín su pregunta. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Graciela. Hola a todos. Jesús, quería preguntarte, ¿cómo había reparado que no son en esas frases de la 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 cuando vos decís que Lacan dice el amor cortés es el amor? No me acuerdo de eso. No había reparado. Al revés. El amor es el amor cortés. O el amor es el amor cortés. La verdad no había reparado en esas frases. Ahora, escucho una diferencia entre eso y lo que Yanaluz trabaja en este libro sobre el amor y él pone el amor cortés como una de las variedades del amor pero no como lo que él luego va a llamar el amor Lacan. Con lo cual hay una diferencia ahí entre lo que es el amor Lacan o el amor como Lacan dice el amor cortés es el amor y resulta que parece que es una clase de amor. Y lo otro que quería preguntes y te que también ahí tengo una confusión es que me parece que la primera vez que aparece el nudo en Lacan es en la última sesión de Upir no el Lambert pero por ahí estoy confundida no tengo los textos acá gracias gracias Graciela el que está confundido soy yo tienes toda la razón es Upir es Upir sin duda alguna yo no sé por qué dije Lambert es Upir por supuesto que es Upir por supuesto que es Upir y es muy interesante como aparece es un azar el encuentro de Lacan con el borromeano es un azar es producto de un azar Lacan no buscó al borromeano el borromeano se lo encontró se puso en su camino Lacan lo relata en una sesión del seminario que fue exactamente la del 9 de febrero del 72 en la sesión del seminario relata Lacan que fue a cenar la noche anterior con una agradable joven ahí está la cortesía de Lacan con una muy agradable joven que resulta que esta joven era discípula de un matemático muy famoso en el París de aquel entonces con el que trabajaba Lévi-Strauss con el que trabajaba Roland Barth con el que trabajaba Lacan con el que Lacan desarrolló su famoso cuadrángulo fue gracias a este matemático no recuerdo el nombre empieza con T esto va a aparecer en un paréntesis en el próximo número de Me Cayó el 20 que si la pandemia lo permite se publicará en algún momento este año no sabemos cuándo yo no soy de Me Cayó el 20 pero me han dicho que no saben cuándo va a salir va a aparecer un texto mío sobre esto precisamente se llama El día que Lacan hizo suyo alborromeano El día que Lacan hizo suyo alborromeano en donde hablo de todo esto no sé por qué dije Lambert de veras Graciela qué bueno que me lo aclaraste es sin duda Upir y entonces va a aparecer y yo hago una propuesta que a lo mejor no le va a gustar a muchos y me van a colgar un poco porque yo digo que al final de mi texto de Me Cayó el 20 digo que el borromeano el nudo borromeano ya no debe llamarse nudo borromeano se debe llamar nudo lacaniano no voy a entrar ahorita eso porque nos alejaría del amor cortés y esto va a salir publicado el nudo borromeano ya no es borromeano es un nudo lacaniano pero bueno volviendo a lo de Graciela decía yo que se encontró con esta joven alumna de ese matemático con el que había trabajado Lacan y ella le habla del borromeano durante la cena y Lacan yo creo que además de fascinado por la agradable jovencita con la que cenaba se quedó tan fascinado por esto que le contaba del borromeano que al día siguiente en el seminario lo primero que dice ayer cenando con una agradable jovencita me habló del nudo borromeano del escudo de armas de los borromeanos y ya fue todo lo que hizo ese día ese día eso con relación a la aclaración pero perdón se me fue la idea la primera cosa que me preguntabas ¿cuál era? Graciela Graham Graciela el micrófono Graciela tu micrófono Graciela ahí está ahí está no, no decía que ya no recordaba esa frase o sea de Lacan del por del lado del amor del amor del amor eso pero que sí aparece por lo menos en el libro de Isla Naluz como una clase de amor una de las tantas clases de amor una más no le da ese lugar del amor al amor cortés para luego terminar en el amor Lacan el amor que no se obtiene todo eso sí sin duda no sin duda no es Alush el que le da ese estatus al amor cortés es Lacan Alush no y sí bueno obviamente yo mencioné que de todas las variedades del amor que plantea Alush y que usó Lacan porque lo que hace Alush es hacer también un recorrido sobre las diferentes maneras de abordaje de Lacan del amor el amor de los muchachos el amor loco de Bretón etcétera entre ellos el amor cortés sin duda es una más es una variedad más del amor la que plantea Alush el enunciado este no no es de Alush y no está mencionado en el libro de Alush eso lo menciona Lacan y mira que consulté tres versiones en francés y la de Rodríguez Ponte y en español no, no hay de Rodríguez Ponte de los non-cautos pero consulté alguna versión que encontré por ahí en español y tres en francés diferentes y todas lo dicen todas lo dicen con todas sus letras ahora claro el libro de Alush desemboca en otra conclusión por supuesto construye él Alush construye una figura nueva del amor que es el amor Lacan precisamente no es el amor a Lacan no es el amor por Lacan no es el amor de Lacan no es el amor hacia Lacan es el amor Lacan sin ninguna preposición previa sin ningún adjetivo sin nada es el amor Lacan no es el amor a Lacan es el amor Lacan que es el movimiento que se da en el análisis es el amor Lacan hablando del amor te puedo hacer una pregunta y después le paso la palabra a Raúl Vidal es una pregunta por ahí media íntima pero ya a esta hora de la noche te la puedo hacer qué te dio qué te dio por esto cómo quedaste qué te enamoró qué te enamoró de esto hablábamos con el lector porque te has sumergido completamente tantos años con toda esa lectura que me imagino habrá sido tremenda 15 años leyendo y siguiendo y buscando qué amor hay acá sí, sí hay amor sí hay amor y hay deseo hay amor y hay deseo la gente yo soy un apasionado de la literatura Eduardo la literatura es mi pasión como diletante yo no escribo desgraciadamente no tengo el don de la escritura literaria he intentado pero ahí sí he fracasado Brasil en el sentido más coloquial del término tengo cositas pero bueno esas me las guardo para mí me da vergüenza porque no las considero elegibles por nadie pero bueno soy un apasionado de la literatura y obviamente el psicoanálisis en mi vida estuvo mucho antes la literatura que el psicoanálisis por supuesto pero la gente me pregunta bueno y tanto amor y tanta pasión por la literatura y el psicoanálisis ¿cuál te gusta más? y yo respondo y espero responder a tu pregunta íntima con esto yo respondo me casé me casé con el psicoanálisis pero mi amante es la literatura perfecto buenísimo muchas gracias Jesús Raúl ¿qué respuesta? puedes activar tu micrófono y le preguntas a Jesús buenas noches Raúl hola hola Raúl a ver apareció en tu en tu comentario de hoy dos o tres veces la palabra cortesía y la última vez que apareció es este encuentro la noche anterior al seminario de Lacan que aparece con cortesía frente a esa jovencita que le muestra el borromeo a mí me parece muy interesante todo tu trabajo que aclaro ya se habrán dado cuenta muchos es un trabajo inmenso me gusta mucho la articulación o el descubrimiento o el señalamiento que haces sobre esas sesiones del seminario de un otro al otro en donde Lacan vuelve sobre la ética y sobre que ahí aparecería por primera vez en Lacan esta cuestión de la no relación pero entonces volviendo sobre la palabra cortesía me parecería importante el detalle de la diferencia que existiría entre el concepto más coloquial de la cortesía cortejar a una mujer en el sentido ese que lo decías de la cena de Lacan con la jovencita y el amor cortés propiamente dicho porque en la ética si yo no recuerdo mal corregimos si me equivoco lo que dice es el lugar a donde es puesta la dama la dama adquiere es colocada es colocada pero además aparece la palabra dignidad llega a ocupar la dignidad de la cosa dignidad de la cosa dignidad la dignidad de la cosa digo me parece que es posible hacer en todo caso una lectura posterior o aprecú de un otro al otro cuando él habla de la menor relación con la cuestión de la dama como objeto de deseo pero que adquiere ese lugar de dignidad de la cosa quiero decir con esto que de alguna manera en ese recorrido tuyo me parece leer de que no es posible tener una relación sexual con algo que adquiere esa dignidad de la cosa y en ese sentido termino en ese sentido cortesía sería algo estaría en una vereda y amor cortés estaría en otro sin duda sin duda hay un uso coloquial de la palabra cortesía hoy en día y el amor cortés es mucho más complejo que el uso coloquial de la palabra cortesía ahora claro recordemos también que en el seminario de la ética él va a hablar de algo que va a retomar me parece que es de un otro a otro la cuestión de la bacola es en de un otro al otro donde él va a detallar Dominique a propósito de la dafnia de la pulga de agua tan querida por Dominique en su bestiario es en la ética donde habla por primera vez de la bacola ahí habla por primera vez y él va a decir que la mujer es elevada efectivamente a la dignidad de la cosa de la chose de la cosa que alberga al deseo él todavía todavía no ha inventado no ha inventado al objeto A eso va a ocurrir dos seminarios después en la angustia ahí A minúscula no quiere decir objeto causa del deseo ahí objeto A es el otro el otro que es elevado a la dignidad de objeto del deseo y esa es la mujer en el seminario de la ética el objeto del deseo y recordemos que en esta analogía que hace Lacan de usar la bacola primero en la ética después de uno en un otro al otro la cosa es una analogía la bacola es una analogía de la cosa le permite ejemplificar le permite ilustrar la usa usa ese recurso lo digo en el libro usa el recurso de la biología de la citología de la histología tú que sabes de esas cosas porque estudiaste medicina como yo sabemos esta cuestión de la célula lo que es una bacola en una célula y para lo que sirve y Lacan usa esa analogía con la bacola y es cuando habla de la piedrecita que está adentro el otolito que está dentro del aparato vestibular de esta pulga de agua y que si se le pone limadura de hierro y se le pasa un imán se enloquece eso es el objeto A y el magnetismo es el deseo en el seminario de un otro al otro en ese apartado de la bacola y la cosa es innombrable que es la cosa va a devenir el objeto A después según yo pasando por el lagal antes pasando por el lagal gracias Raúl muchas gracias Jesús por la respuesta y gracias Raúl por la pregunta acá dice Patricia Abud Patricia quería hacer una pregunta tenés que sacar el micrófono Patricia hola hola Patricia que tal que tal buenas noches hola hola Patricia puedes preguntar ahí aparece me parece Jesús es una llama yo no escucho bien ustedes se escuchan bien más o menos si se escucha como tres cortados Patricia no sé si tenés un auricular puesto no no ahora me escuchas un poco mejor un poquito mejor porque si no voy a me parece un hallazgo el amor cortés realmente es un mejor porque cuando hablas el nudo estirado o sea el centro nudo de la tecla ¿se escucha? Patricia te propongo lo siguiente claro como no se escucha bien y sale muy cortado escribilo en el chat y después le estira la pregunta ¿puede ser? si porque siempre corta hay algún problema no no lo vamos a leer actúa muy estática como si estuviera muy cerca del micrófono o algo así pero la puedes escribir si escribilo y yo lo leo y te la después lo lees ¿sí Patricia? un audífono gracias si alguna otra persona mientras Patricia hace su pregunta quiere tomar el micrófono lo escuchamos hola hola Susi hola hola Jesús hola a todos gracias Jesús llegué un poquito tarde a pesar de mí bueno pero te escuché bastante y agradecerte tu exposición que me había perdido la presentación del libro pero aquí escucharte me da mucho gusto no yo me quedé con este la cuestión de Lacan en la cena con la jovencita el magnetismo el magnetismo hacia la jovencita y entonces por transferencia hacia el nudo borromeo y entonces también me pregunto algo que yo me preguntaba desde hace tiempo Lacan o cualquiera ¿hablaría del mismo modo del amor estando él enamorado o estando él en duelo o en una separación o el amor no sé creo que hay algo allí que la teoría estaría tamizada por la experiencia y la subjetividad de cómo cómo le está yendo en ese momento en cuestión de magnetismos y transferencias en fin en el en el banquete bueno en la lectura del banquete en el seminario en la transferencia el amor es el amor a los muchachos sí 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 entonces un poquito también perdón retomando también lo de Graciela como los distintos momentos de Lacan según su subjetividad es una pregunta que yo me hago como hay algo de azaroso también en los modos de construir tal vez las teorías claro no sé qué piensas tú sin duda que lo hay el ejemplo es esto del borromeano le sale al encuentro el borromeano la cáncer el bocorrido jamás eso jamás y es esta chica la que le la agradable muchacha la agradable joven la que le habla del borromeano por primera vez y Lacan queda deslumbrado no sé si con la chica con el borromeano con los dos uno por efecto de la otra no sé qué habrá pasado después de la cena nadie sabe esas cosas pero pero bueno sí claro que la subjetividad toca la transmisión y toca la enseñanza y la construcción teórica ¿me permitís? recuerdo una entrevista que le hacen a Philippe Solers a propósito de Lacan y que allí Solers dice Lacan estaba o tenía una herida de amor buscaba el amor que no se obtiene a propósito de lo que decía así de Zanaberkowicz Lacan herido por Lacan tomado por una herida de amor supongo Jesús debes conocer esa entrevista a Philippe Solers ¿se cortó Jesús? no a mí yo pensé que le preguntabas a Susana no, no aportaba digamos aportaba a la general no la conozco no la conozco pero pero bueno digo sabíamos sabemos un poco de la vida amorosa de Lacan un poco pero ¿cómo podemos juzgar esa vida amorosa de Lacan? ¿quién la puede juzgar? se puede saber debe haber se dice debe haber un montón de on-di de se dice pero bueno vaya a saber qué pasó ¿no? igual en la en esta cuestión de la que yo hablo de Lanzú la última vez la última vez que Lacan habla de Borromeano en el seminario de Lanzú a ver si está aquí el nombre de una mujer que una mujer que Lacan no cesa de mirarla lo dice él ¿no cesa de qué Jesús? no cesa de mirarla a una mujer del auditorio a una discípula suya no cesa de mirarla cuatro o cinco veces en la sesión la menciona por su nombre y le dice espero espero su palabra como espero su dictamen bueno Lacan yo creo que se le caía la baba por esta mujer la miraba la contemplaba se deleitaba le daba la palabra le preguntaba ¿y usted qué piensa? usted díganos usted casi casi ilústrenos es una mujer que era alumna de él que era alumna de él que era miembro de la escuela freudiana no tengo aquí el nombre pero hubo cosas que en la edición se perdieron aquí desafortunadamente eso sucede con algunos editores se perdieron cosas aquí y estaba este episodio con esta mujer nada más nada menos pero no sabemos que más había ¿cómo vamos a saber y cómo vamos a juzgar esas cosas? son conjeturas hipótesis yo digo lo que Lacan decía a ver díganos usted ayer en la sesión de miembros de la escuela usted habló de tal cosa habló de palabra vacía y palabra plena en la poesía dígalo ahora en el seminario Lacan dándole la palabra a esa mujer como no se ha visto hace no sé Susana no sé por supuesto es un tema muy delicado como tú dices uno no puede caer en un psicologismo de juzgar a Lacan o como qué sé yo alguien decía ah él puso la galma porque estaba en duelo por la muerte del padre creo que rodinesco entonces uno puede caer rápido en una psicología si uno empieza a decir ay en tal época Lacan pues estaba enamorado entonces habló de tal figura del amor en tal otra época estaba en duelo y por eso la galma eso es caer en una psicología que creo que a veces que es muy peligroso porque ahí uno se pone a juzgar y a buscar en la vida para encontrar en la vida la causa de la obra no tiene caso eso y yo acuerdo contigo de que uno pues se queda con lo que dice Lacan y pero creo que no nada más en Lacan sino cualquiera hay algo de azaroso y de transferencial en los encuentros en las construcciones teóricas en este de la valorización de un concepto o de una figura sobre otra Lacan si hubiera sido gay quien sabe o un Lacan feminista quien sabe el amor cortés claro ahora fíjate uno puede en mi libro dedico un capítulo al texto de Lacan sobre Margarit Durá al homenaje a Margarit Durá a propósito de de Lolles Stein ¿cómo habla Lacan ahí de Margarit Durá? yo estuve leyendo la biografía esa monumental que hay de Margarit Durá no me acuerdo de la autora y he leído cosas y encontré ciertas cosas bueno Lacan era muy amigo de Margarit Durá pero muy iba a las fiestas iba a las reuniones cuando Margarit Durá era miembro del Partido Comunista iba Lacan a las reuniones a la casa de Margarit Durá a las reuniones de la célula del Partido Comunista yo no puedo imaginar a Lacan yendo a una célula del Partido Comunista fue por amor a Margarit Durá pero era una admiración absoluta por Margarit Durá hasta ir a una reunión de la célula del Partido Comunista el burgués de Lacan bueno entonces claro que sí Susana la vida tiene que ver con todo eso pero no podemos juzgar seguro que no ni hacer psicología seguro que no hablamos con las palabras de él sobre Margarit Durá por ejemplo unas cositas porque nos queda poco tiempo una cosita muy cortita vamos a hacer una intervención más y después tenemos que ir dando cierre a la noche ya va Raúl simplemente decir que vamos a tener una nueva oportunidad con Jesús porque hay mucha gente que nos está preguntando por chat probablemente el 12 de agosto si es que Jesús puede ya sería la fecha probablemente el 12 de agosto pero te lo confirmo para la gente es probable lo van a saber por Facebook y por la página de la escuela si Raúl disculpa que quería sacar es algo muy cortito me parece muy interesante este diálogo que se ha dado recién entre lo que planteaba Susana y Jesús pero a mí y de lo que dijo hoy Jesús porque bueno el trabajo de él yo lo conozco bastante sobre el amor cortés leí el libro pero lo que dijo hoy me parece que hay algo muy rico que es el tema de la transmisión y de lo vivo de la palabra de Lacan de lo vivo de lo vivo en la transmisión que quiero decir con esto que si bien es cierto coincido con Susana no se trata de hacer psicologismo ni de chismerío ni nada de eso en relación a pero si se trata de volver viva la palabra de alguien que ya no está creo yo articulando o teniendo en cuenta el contexto en donde se dicen determinadas cosas en donde se plantean determinadas cosas no solo el contexto de la vida particular de Lacan lo que pueda haber vivido en esos días sino el contexto sociopolítico en donde por ejemplo puede en determinado momento llamar la atención que vaya a una reunión en donde está el partido comunista pero al mismo tiempo poder revisar en cada una de las sesiones del seminario en cada uno de los seminarios que él va dando el momento sociopolítico incluso cultural que él está viviendo o sea no es un ente mutante digamos en donde todo eso no se juega y me parece que la tarea de nosotros lectores en todo caso de Lacan pasa un poco por ahí por esto que decía creo haber entendido Jesús volver vivo esa transmisión volverla viva eso no nos no es perfecto y es una puntuación re interesante porque se corre el riesgo siempre de hacer un trabajo de anatomía en un cuerpo muerto y no sobre una teoría que sigue estando viva sobre todo con trabajos como el de Jesús por eso yo le preguntaba que lo tocó a él para darle vida a todo esto el amor se enamora de eso exacto porque me parece que lo que decía Susana tiene que ver no sé como yo lo veo que el amor es una de esas por llamarlo así cosas de la vida que nos toca a todos por tenerlo por no tenerlo por desearlo por rechazarlo me parece que son esas cosas que generan algo una respuesta en cada uno entonces me parece que lo que decíamos con Eduardo esto que a Jesús lo tocó ese amor hacia esto y que es lo que te llegó a toda esta maravillosa lectura y producción de ese libro que yo también digo que lo quiero leer ahora no sé si está acá en Argentina pero para todo lo que queremos leer nos vamos a buscar es muy interesante lo que dice Raúl porque no solo es el que uno tiene en cuenta los discursos diríamos como con Foucault que atraviesan el momento en que Lacan está diciendo algo no solo estamos pensando en toda esa cosa cultural y los discursos que tiene en ese momento Lacan en su cabeza sino con quien está hablando en ese momento con quien está discutiendo a mí me encanta muchas veces cuando estoy leyendo o cuando estoy hablando en algún lugar pensar y tratar de rastrear a quien le está hablando con quien se está peleando a quien le está diciendo que sí de acuerdo a los discursos que en ese momento en tu época porque a ver hay muchos nombres que para nosotros son nombres separados importantes de la cultura y sin embargo son contemporáneos de Lacan Lacan les está hablando sus contemporáneos a esos nombres que os ha de cualquiera de esos ¿no? eso me parece que es más importante lo que dice Raúl también agregando a lo de Susana por eso citaba por eso citaba la entrevista de Filipe Soler que está publicada y no me acuerdo ¿dónde? está publicada en Opacidades y en Opacidades en Opacidades en Opacidades yo tengo Opacidades la voy a mostrar y la publicó Juan Carlos en Opacidades exacto es excelente y muestra también esto no para hacer psicología pero alguien que conoce mucho a Lacan porque van a tomar champán después del seminario bastante que lo describe así en la entrada y que le pregunta a la periodista que ahora no me acuerdo el nombre ¿qué buscaba Lacan? y entonces a él se le ocurre a Filipe Soler el amor que no se encuentra y eso lo movía etcétera etcétera y bueno tenemos que ir cerrando sí le quería decir a Patricia que nunca llegó por la pregunta pero como en todo caso la podemos hacer la próxima vez el próximo encuentro si te parece Patricia mejorando el audio a través del chat esto fue grabado así que lo vamos a subir después está grabado así que lo vimos a Facebook y hay una pregunta así que tal vez rápidamente la puedas contestar Jesús de Raúl Quintanilla que dice ¿hay alguna novela moderna o película que retrate bien lo que es el amor cortés? ¿conoces? ¿una novela o algo que hable del amor cortés? no ¿lo que lo retrate? bueno será cuestión de buscarlo entonces no no hay película tampoco quiero agradecer a los amigos de México que estamos todos compartiendo este espacio transnacional a Dominique que son tres de la mañana tres y media desde Traburgo tu pe tu pe do do Dominique a Sigfriedo Esquivel hola buenas noches Gabriel Meraz también no es imposible nos van a todos pero bueno un gusto seguimos el miércoles que viene y ya tienen ustedes en la página de la escuela a partir del miércoles como siguen las digamos lo que va a ser todo lo que es julio les anticipo el primero de agosto quienes puedan a la una a la una del sábado por Argentina pero ya verán más la información ya en julio estará Juan Pegari y Susana Vercones y Raúl Vidal también en agosto hasta adelante buenas noches a todos gracias a todos gracias a todos los que participaron gracias gracias Eduardo lo brindamos Jesús que tenías el que brindan tenías para brindar a esta Susana gracias que tengan un buen encierro gracias ya puedo cerrar ya cerramos yo cierro 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 gracias a todos chao buenas noches